Yo, nice guy, la nena, hustle, fina, yo soy Farina En este pueblo si no saben un cuento lo inventan Es problema mío si pongo mi culo en venta Si nadie te coge y estás triste y descontenta No me joda a mí que al final yo pago mi renta Que lo que tú quieres hacer, activarte con lo tuyo tipa Que estoy muy alt y no te puedo ver de ti hacia arriba Mi tiempo es dinero y no voy a gastarlo con una mierda como tú Sigue pagando tu entrada Si yo me muero y vuelvo a nacer Yo no le hablo a nadie, yo no le hablo a nadie Si muero y vuelvo a nacer Yo no le hablo a nadie Ni a perras como tú Ni a perras como tú El barrio está caliente, tu maldita madre Si no tiene tu rabia, perra es mejor que no ladre Sigue haciendo tu cuadro y moriqueta pa' la foto Mucho selfie, mucho bulto, pero el love bolsillo roto No tiene una vida propia, me gusta la mía por eso me copia Tu producto no da nota, pero un intento, una foto copia Me tiro una selfie, estoy en el shop Ustedes bajando, yo siempre estoy allá Con todo me voy a quedar, yo vine a pasura, yo vine a pasura No tiene una foto, no tenga una foto, yo vine a pasura, 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 yo Gracias por ver el video.